Madre, madre es la palabra más maravillosa que existe en esta vida Madre, no me olvides Uno, dos, tres, ¡Ey, DJ! ¡Ey, DJ! ¡Ey, DJ! ¡Y que rompe sus cueros! ¡Ey, DJ! ¡Y con todo mi corazón! You know the name Popstick, popstick, popstick Yo lo que intenté súper raro ¡Ey, DJ! ¡Yo te lo juro! ¿Por qué doy hasta mi vida si la quieres? ¡Ey, DJ! ¡Dale, 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 DJ! 5, 4, 3, 2 Mañana cuando te vayas Estarás por mi sufriendo More coming out, you shot Y bueno, en esta parte quiero que me ofrecen un chiquillo de acción More coming out, you shot Tú me vas a creer que estoy sufriendo Me voy a creer Dios, calma este corazón herido Enséñame a vivir con este dolor Cómo es en la parte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!